Continuamos con esta entrega de NDL, I Love Haiti, es el nombre de su nuevo calendario con la intención de promocionar las bellezas naturales de su tierra y recaudar fondos para ayudar a los más necesitados. Recibimos en NDL a esta haitiana, aplatanada dominicana, Sarosh Bertin, bienvenida. A nuestro espacio, tú sabes que yo tengo un chip, un SIM card, déjame decirlo correctamente, que para mí tú eres dominicana. Tan linda, de corazón tú sabes que también soy dominicana, de verdad feliz de estar aquí contigo nuevamente y con todos ustedes. Yo feliz de recibirte porque hay mucho que conversar contigo. A un año de tu salida de Aquí se habla español, que marcó prácticamente tu salida de la televisión dominicana, ¿te hace falta? Claro que sí, la verdad que sí me hace falta y muchas veces lo pienso. Y recuerdo los momentos lindos que pasé porque es que la verdad me divirtió mucho participar en televisión dominicana, no solo en Aquí se habla español, también con Roberto Cavada. Creo que eran dos facetas totalmente diferentes, pero me encantaba, la verdad que me encantó mi trabajo. Sin embargo, yo entendí que era el momento perfecto para alejarme de los medios dominicanos porque hay otros sueños que quiero cumplir. Y gracias a todo el público, pues los que yo quería cumplir aquí ya los he cumplido. ¿Cómo se llega a la convicción de que llegué hasta aquí y este es el momento? Porque uno siempre quiere un chin más, siempre le busca una excusa para retrasarlo y en esa misma medida te vas quedando y no vas viendo otros horizontes. Sabes que es sumamente difícil y por eso muchos dos quedamos, lo digo en general, porque es fácil estar cómodo e irse por lo seguro. Yo estuve en un punto aquí en República Dominicana donde puedo decir que me sentía cómoda, siempre tenía trabajo, no solo en la televisión, sino que las cosas que vienen alrededor de ser una figura pública. Siempre estaba ocupada, estaba en todas, me invitaban a todas partes, estaba feliz, tenía una vida que por qué, para qué yo me voy a ir para otro país. Sin embargo, yo nunca he sido una persona conformista. Yo siempre he sido una soñadora, una luchadora, a mí me encanta el reto. Si me siento cómoda, me voy. Cuando yo llego a un punto, logro una meta, tengo que buscar una más grande. Ha sido así toda mi vida y yo creo que por eso, pues, yo pude tomar la decisión a tiempo. A veces uno le da muchas vueltas a algo y terminas en un momento inadecuado. Yo pienso que terminas en el momento perfecto. ¿Qué te lleva a Los Ángeles en ese momento perfecto? ¿Ya ibas con algo seguro? ¿Ibas con algún proyecto donde te habían contratado para un proyecto de televisión o de cine? No exactamente. Yo cuando dejé aquí Saber Español, yo sí tenía un proyecto que estuve produciendo y trabajando en la producción por casi un año. Pero para Replica Dominicana. No, parte en Los Ángeles, con otra productora en Los Ángeles, que es una película llamada Fifty. Resulta que ese proyecto, yo pensé que se había caído cuando decidí irme a Los Ángeles. Porque los inversionistas se habían retirado, entonces ahora buscar inversionistas nuevos. Y sabes que en ese proceso uno se puede durar dos o tres años más. Pues resulta que el otro día recibí una llamada y parece que vamos a encaminar nuevamente el proyecto. Después de un año y medio. Después de año y medio, lo cual me alegra, pero no me garantiza nada. Yo me fui a Los Ángeles en búsqueda de un sueño, yo no tenía nada garantizado. Pero llevo un año en Los Ángeles y en este año he firmado cuatro películas, hice un programa de televisión que sale en el 2018 y tengo dos otras películas para este. Pero no me lo cuentes tan rápido. Ay, espera, ¿así me puedes preguntar cuál es Tom? Ok, vamos por paso. Un proyecto televisivo de temporada. Sí, se llama Beach Slap. Lo estuvimos filmando el año pasado a finales en St. Lucia. Es un programa de televisión bastante divertido. Pues aquellos que han visto el programa en MTV que se llama Ninja, que es de competencias deportivas y cosas similares, pues en este mismo tenemos dos equipos, el azul y el rojo, solo que las competencias son dentro del mar, con obstáculos dentro del agua. Me puedo imaginar que te tenían que sacar partido con ese cuerpazo, con ese cuerpo hot. Bueno, sí. ¿En qué año fue que participaste con vosotros? Ay, cuerpo hot, Dios mío. ¿Fue un Luxury Edition? 2015. 2015. Yo fui de cuerpo hot 2015. Pues la verdad, sí, tú sabes que todo fue en traje de baño. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, sí, estuvimos filmando en traje de baño. Bueno, fue muy divertido y es mi primer programa de televisión como presentadora en inglés. Hasta ahora tengo confirmado que saldrá en Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia y están negociando. ¿Qué tal te fue y qué tal la experiencia? Pues la verdad que fue una experiencia muy bonita, me encantó. Y obviamente tiene su pro y su contra estar filmando bajo el sol en el agua, en el mar. En algunos momentos me sentí mareada porque hubo, hubieron algunas grabaciones dentro del agua donde yo estaba sobre algo flotante, pero el día entero duramos 12 horas en el agua y no suena bonito decirlo en televisión, pero... Esos son los ups que no pasan en cámara, que se cubren. Eso no va a pasar en cámara. Pero la verdad es que incluso después de esa experiencia, pues ahora me río de ella y yo entiendo que son experiencias que uno nunca va a olvidar. Y eso me fortalece a mí como persona y pues también como profesional. De las cuatro películas que te han tocado ya hasta el momento, ¿cuáles han sido los papeles, los roles? ¿Hay un papel que te encasillan o has tenido la oportunidad de experimentar diferentes personajes? Pues hasta ahora he tenido la oportunidad de experimentar diferentes personajes. Ninguno de los cuatro papeles que he hecho este año ha sido protagónico. La verdad han sido papeles cortos, dos y tres días de grabación. Pero me siento orgullosa de mí misma, me siento orgullosa de mí porque yo entiendo que al pasar un año en Los Ángeles y comenzar a ver cómo se mueven las cosas para uno en vía de lo que uno quiere lograr, pues es lo que a mí me trae satisfacción. La última que filmé se llama Two Minutes of Fame, Dos Minutos de Fama, es una comedia. Y ese la verdad fue el papel más corto, pero me encantó esa película porque estuve rodeada de todos los comediantes grandes de Hollywood y me encantó trabajar con ellos y verlos reaccionar, verlos actuar. Y yo creo que todas esas... ¿Qué hacías en la película? En esa película pues yo era la novia de uno de los protagonistas. Yo no hice mucho, yo solo estaba ahí siendo bonita, meneando el cabello, siendo bonita, haciendo caras, haciendo ojitos. Nada más tuve unas líneas y luego risas, o sea, nada muy importante, pero es una película importante. ¿Y una cosa conlleva a la otra? Pues resulta que sí, porque el mismo director de esa película me está hablando para una película que filmará ahora en abril. Sí, entonces cuando uno trabaja con ganas, porque yo digo que me da un papel de dos palabras y me da un papel protagónico, yo le pongo el mismo empeño, hago el mismo trabajo y con la misma dedicación. Y yo creo que eso las personas lo notan y la disciplina y la dedicación a ti te llevarán a donde tú quieras. ¿Es rentable aún con papeles pequeños? No, no es rentable. La realidad es que Los Ángeles es muy difícil y es muy costoso y uno tiene que tener otro tipo de entradas. La verdad es que cuando estás comenzando a actuar, vas a conseguir muchos papeles y no eres parte de la unión, todavía no te van a pagar como mereces. Yo gracias a Dios algunas películas las he hecho y me han pagado bien, pero la mayoría no son películas de Hollywood. Son películas de cine independiente que por mis seguidores en Instagram, por mi carrera como modelo, que porque fui Miss IT, entonces me quieren en la película y me pagan mejor. Pero la verdad es que cuando empiezas de cero no es sencillo. Te pagan incluso como 150, 180 dólares por día en una película. Que no da para nada en Los Ángeles. Es cierto el mito este famoso de que mujeres bellísimas se van a buscar oportunidades y hombres también muy guapos y que se van de meseros, de bartender, en restaurantes famosos y de moda. Los hombres y las mujeres más bellas del mundo van a Los Ángeles y así es. Vas a ir y vas a encontrar unos meseros, mi amor, que te mueres y unas meseras que te quedas con los ojos abiertos. Porque son mujeres hermosas y son lindas y hablan bien y están ahí en búsqueda de un sueño, pero es que no da, no da y tienen que pagar las deudas, tienen que pagar la renta. Y yo conozco muchas amigas que por eso es que también duran más tiempo para lograr sus sueños. Porque imagínate trabajar de noche en un restaurante o una discoteca, acostarte tarde y luego competir con alguien que se levantó a las 6 de la mañana, que ya fue al gimnasio, que está lista, que está bonita para ir a sus audiciones. Es complicado. A ti no te ha tocado esa realidad. A mí no me ha tocado trabajar así, no. Gracias a Dios yo estoy preparada. Bueno, también cuando yo decidí irme a Los Ángeles yo sabía a lo que yo iba. Porque anteriormente yo había estado 10 meses para estudiar y ya yo había analizado el ambiente, yo sabía cuánto se iba en renta, que yo necesitaba un vehículo y cómo yo iba a tener que hacer las cosas si yo quería lograrlo. El que quiera irse a Los Ángeles tenga sus ahorros por lo menos para durar dos años tranquilo. Porque si no, de verdad que es muy complicado. Para ti ha sido fácil la adaptación, al margen de que estás sola, pero has hecho amistades y sé que se te ha hecho un poquito más fácil. Sí, la verdad se me ha hecho fácil. Desde Miss Haití yo he viajado mucho. Después de Miss Universo a mí se me dieron grandes oportunidades, se me abrieron muchas puertas. Y así como comenzaron a invitarme a muchas actividades internacionales, pues allí comencé a hacer amistades. Y amistades a grandes niveles también, que resulta que vivo en Los Ángeles. Entonces me ha ido bien. Caramba, qué conveniente. Uno me presenta a otro, el otro me presenta a otro. Tengo amigas de todas partes del mundo en Los Ángeles. No digo que no es un lugar solitario, porque Los Ángeles tiende a volverse solitario. Porque las personas se enfocan mucho en su carrera y pocos realmente tienen relaciones amistosas de verdad. Es muy difícil encontrar lazos verdaderos allá. Para bien o para mal, hay etnias y nosotros somos una de ellas. Y a mí me consta decir, los dominicanos también hemos sido en muchas oportunidades víctimas del famoso prejuicio racial. En el caso tuyo, ¿te ha convenido ser haitiana o ha sido un hándicap? Pues yo pienso que no es que me ha convenido ni ha sido un hándicap, sino más bien yo pienso que, te estaba comentando antes de la entrevista, que la comunidad negra norteamericana acoge muy bien el hecho de que tú seas haitiano. Sabes que ellos se defienden mucho a sí mismos y las cosas han cambiado. Porque yo tengo entendido, según algunas amistades mías, no me consta a mí porque nunca vivía en Nueva York, pero hace unos 10 años la situación era muy complicada para los haitianos que vivían en Nueva York, con relación a los norteamericanos de raza negra. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho y el hecho del terremoto, y también, digamos, puede ser la pena que le tengan a Haití, ha hecho que te den una bienvenida más cordial. Yo te estuve también comentando que muchas personas a mí me hablan del tema de Haití y República Dominicana. Cada vez que digo que soy haitiana y que vivo y viví en República Dominicana, siempre me dicen, no, pero los dominicanos maltratan a los haitianos. Y yo soy quien les dice que no es verdad, porque es que no podemos generalizar porque que escuchaste un caso, que si alguien hizo algo, porque igual en todos los países del mundo se dan las injusticias. No puedes culpar a un país porque tú leíste algo que probablemente es mentira. Entonces, me ha tocado hacerlo y es muy lamentable ver eso, porque yo siempre le he dicho que las relaciones entre Haití y República Dominicana muchas veces son peores en el sentido de que creamos caos por pequeños problemas por culpa de otros países y de otras lenguas y de lo que dice la prensa internacional. A veces el problema simplemente nos podemos sentar y discutirlo acá, tú y yo, y lo hacen algo grande y se ahogan en un vaso. Yo creo que el dominicano tiene mucha hospitalidad de manera generalizada. Quizás el hecho de que se haya convertido en un tema político y geográfico ha sido el problema mayor en el plano internacional. Pero eso pasa no solo con República Dominicana. No pasa. Eso pasa con todos los países que tienen frontera. Porque si queremos emigrar a un país con mejores oportunidades, en algún momento podemos volvernos un problema para el país. Y en el caso tuyo y por las imágenes que estamos viendo en pantalla, yo entiendo que tú nunca vas a ser víctima de ningún tipo de prejuicio. Hablemos un poquito del calendario. Sé que ya es habitual en ti, de que este calendario lo pones al servicio de todo el público, que es gratuito y tiene como objetivo mostrar lo mejor de Haití. Así es. El calendario lo estoy haciendo desde el 2012, si lo recuerdan, mi primer calendario. Y la verdad es que yo duré dos años sin hacer el calendario porque no tenía tiempo. Las personas lo ven muy bonito, pero sí requieren mucho tiempo de trabajo. La preproducción, la producción, la postproducción. Y la verdad es que todo lo hago yo. Sí tengo equipo de trabajo, pero a mí me gusta ser parte de todo el proceso. Decidí hacer este calendario abrazando lo que son las raíces africanas que tenemos en Haití. Me hice trenzas por primera vez. Utilicé algunas prendas un poco más rústicas, hechas a base de cuernos, hechas a base de maderas. Simplemente para sentirme más atada, digamos, a nuestras raíces. Y la verdad tiene una aceptación muy bonita. Nuevamente ha sido distribuido en Haití, República Dominicana. Hay algunos que han sido enviados a Miami y Los Ángeles por personas que lo han solicitado. Pero el calendario básicamente se distribuye acá y sí es gratuito. Como les explicó Luz, pues en principio para que puedan ver otra cara de Haití. Porque también tenemos muchas cosas hermosas que ofrecer. Y también obviamente para ayudar a los niños. Porque como todos saben, trabajo con niños huérfanos. Y los beneficios del calendario es para yo ayudar a esos niños. Y en el amor, no puedo pasar por alto. Ahora, a la hora de despedirte. Porque sé que tienes seis años con una relación que es de todos conocidos. Me imagino, porque dijiste que si no te dan variedad y cambio, las cosas migran. Me imagino que es una relación muy divertida dentro de todo. No, sí, sí. No me puedo quejar, la verdad. No tengo ninguna queja. Yo llevo una relación muy bonita. Y si yo he intentado mantenerlo fuera de los medios. Porque tú sabes que yo siempre he entendido que la vida privada de uno a uno tiene que mantenerla a cierto margen. Porque las personas, aunque no con esa intención, suelen envenenar las cosas. Entonces, yo por eso muy pocas veces he hablado de mi relación. Pero sí, como ya saben la mayoría, sí estoy en una relación muy estable. Y estamos felices. ¿Planes de boda? No. No hay planes de boda porque yo no me quiero casar por el momento. Como sabes que he emprendido nuevas metas en Los Ángeles. Yo me quiero concentrar en mi carrera y en mí por unos cuantos años. Salud por todo. Salud. Lo bueno por todos los éxitos. Muchas gracias. Y que esta sea siempre una plataforma para reconocer y sobre todo para dar a conocer lo nuevo y las cosas positivas. Muchísimas gracias, mi amor. Y así serás. Sabes que siempre serás la primera. Gracias. Mira, despide el programa en creol. Bueno, el segmento. El segmento. Dile que se queden en Noche de Luz que enseguida regresamos. Ella dijo que se queden con nosotros, que enseguida regresamos, que se queden en Noche de Luz porque es el mejor programa de la República Dominicana. Este concepto es muy chulo, pero yo me imagino que no es lo mismo contratar a DJ Luz separada que contratar a este performance. Es decir, es más costoso.